y ¡Ah, la verga! ¡Bien! ¡La A sub! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! 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 que alguien lo dice, que chingue su madre RC Nice Oh Oh Así que calla, en serio que falto Porque ella no sabe de lo improvisado Lo que ha logrado es robado Porque ella es la Marlene La que me hace los mandados Tan más que le pasa En serio Que está bien, ella me quiere desconocer Para ser conocida Necesito del efecto Z Tiempo No mames si pones un chingo Digo tiempo y me iba a la verga Pues me caí No hombre, no hombre mi prepucio man No hombre ¿Qué? Quiero que me preparen Esa mano arriba, todos con esa mano arriba Esperando A la señal del noise Porque yo no sé dónde entran sus beats ¿A poco ha sido un trincito? Esa mano arriba Creo que el tema era viajes en el tiempo Ok ¿Multi-universos? ¿Multi-universos? Multi-versos Allí no me separaron Los padres de esta groupie En un universo paralelo No fuiste tan groupie En otra realidad Si pudiste ser así Aaaaaajo La verdad Solamente me quiere decir La verdad Bet שא� En otra realidad Yo jamás me voy a dejar Porque no tiene este rap Que le sueltarse de la instrumental Porque en otro universo Ella fue no freestyle ah jajajajaja olajajajaja cambio a su familia yo no cambio a mi familia de verdad que tu no comprendes cosas yo no cambio a mi familia ni por los dioses y menos por las diosas eres una adicta de mierda que solo posas pero en otro universo tranqui que eres religiosa wey nosotros estamos arriba wey no nos vemos estamos todos arriba wey cuando suki tiró el punchline en otro universo si pudiste ser azuki no el publico los freestylers fue como de se cayo el cantón pero en todos los sentidos los que estamos ahí si wey algo bien todo bien con el Mr. Noise mucho mejor sus beats esta vez 3, 2, 1 10 la hace chique sin rimar y sigue sin hacer daño y tu carrera ¿cuántos años? esta vergüenza no es extraño para que no se te olvide que eres mi perra y que yo te baño eres mi perra y yo te baño pero la Red Bull diciendo pendejadas de mi estado estás por la verga y siempre te lo voy a decir tu culo ya está marcada por dos Valle de Chalco ¡ay! la Red Bull de nuevo pero si tú no clasificaste ni por video yo perdí en octavos de ese torneo tú en que perdiste en cifras del último huevo ¿qué pasó? no es nada interesante porque la foto como en el cuarto menguante yo no mandé video para representante porque soy del under lo que jamás pisaste ¡ay! que jamás pisaste porque yo no pisaría en donde tú caminaste es que eres del camino que jamás pisaste ¡ay! ¡ay! Si tuve un mensaje, si la neta a la verga te mandó Nooo Si él me insistía y yo fui la que le dijo que no Por eso no sé, le arruina a este bro Porque sabes que a tu vato yo le rompí el corazón Nooo ¿Cómo? Tenemos título Tenemos título Se lo rompí a mi vato y se la voy a responder Porque es una hater y en vez, y en vez A esta se la voy a responder Ella tiene un video besándose en las venos Con el ex de la Carey ¿Qué? ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque se lo tiró el papo y yo lo pude reconocer Si le tiró el pedo el papo es porque la conozco Y la suqui la neta se deja coger ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Arte Arte, güey Cine ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta hacer batallas así? Cine ¿Por qué es tan difícil? Cine Así Sangre Caca Fúchila Caca Le saco la mierda del pantalón Tiro en la pinche cara Qué espectacular batalla Muy bonito Sí, güey Muy bonito la verdad Lo que acabamos de presenciar Amigos Felicidades a las dos La neta se pasaron de lanza Las dos Así que Bien por ambas Respiración Caca 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 Caca